Buenas a todos, feliz año nuevo para toda la gente de Corral de Gustos de Inflinger, de parte de mi persona y por supuesto de todo el refugio a honrar la vida. Sí, tuvimos, digamos, la idea de darle un nombre a la plaza que está ubicada en las calles Mendoza y Montevideo, que es, digamos, compende una gran cantidad de gente, que vive ahí, muchas familias. Y bueno, también nos propusieron plantar un lapacho rosa, acá estoy con mi compañera Marta. Y bueno, entonces ahí estuvimos viendo, compartiendo con Acción Social para que también nos orientaran un poquito, porque teníamos esa inquietud de que, digamos, la plaza tuviera un nombre. Así que bueno, estuvimos viendo nombres y se nos ocurrió el nombre Esperanza, tuvimos que hacer un petitorio, mandarlo al Consejo Deliberante, y bueno, esperemos, esperamos un montón de días, hasta que bueno, nos dieron la aprobación. Y puntualmente el acto iba a ser el 23 de diciembre, pero como se retrasó la aprobación en el Consejo, la pasamos para el miércoles 30 de diciembre. Así que bueno, ese día se dio el acto, muy felices todos, contentos. Primero porque bueno, plantar un árbol para nosotros era muy importante, para dejarlo para la posteridad, para que bueno, tuviera algo que ver con lo que significara la vida, ¿no es cierto? Y darle un nombre a una plazoleta, nada más ni nada menos que Esperanza. Lo que nosotros siempre decimos en el refugio, que hay que seguir siempre plantando Esperanza. Me imagino que es como dejar otra huellita más, ¿no?, para el refugio. Exactamente, realmente fue algo muy emocionante y también ese día, aparte de plantar el árbol, darle el nombre a la plazoleta, sumar a muchísima gente que se acercó, nombramos a los padrinos del refugio, honrar la vida. Que fue la licenciada Karina Bianconi y el doctor Néstor Bresic, son los flamantes padrinos de nuestro refugio. Estamos muy, muy orgullosos porque ellos son personas buenísimas, que siempre han estado detrás de este proyecto, mucho antes de que se llevara a cabo. Por eso fueron elegidos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo fue ese momento del acto? Sabemos que fuiste una de las voceras ahí en el momento del acto. Me imagino que muy emotivo también con la presencia de todos los integrantes del refugio. Claro, fue un momento muy emocionante porque nos acompañaron mucha gente del barrio. Se acercó, nos acompañaron y a mí lo que más me emocionó, te digo la verdad, es el discurso que dijo el chico que fue representando al intendente. Santiago Giovannoli. Santiago Giovannoli, que estaba al lado mío y habló desde el alma de una emoción terrible que tenía él. Así que eso me emocionó mucho y aparte la gente que nos acompañó. Bueno, yo lo viví, ya hace poco que estoy en el refugio. Pero bueno, me honraron con llevar adelante el protocolo y para mí fue hermoso. Lo pasé muy bien, muy emocionante todo. ¿Y cómo fue esa relación con los vecinos? Los vecinos se acercaban, habían puesto un parlante, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí, pusimos sonido y bueno, Mónica Fauda, que es una de las integrantes del refugio, que vive ahí en ese barrio, les avisó a la gente lo que íbamos a hacer y se fueron acercando. Y fue lindo porque que la gente te aplauda la inauguración de la plazoleta, plantar ese árbol que nos identifica porque el apacho rosa florece en octubre. Justo, sí. Justo para que es el mes de la concientización del cáncer de mama. Fue muy lindo que los acompañaran. Aparte, yo no conocía todavía toda la gente del refugio que se fue acercando. Así que fue muy, muy lindo. Bueno, también es como para seguir invitando a gente a que conozca el refugio, ¿no? Sí, sí, que conozca el refugio. Y seguir haciendo, bueno, porque Maricel tiene un montón de cosas en mente que las va a ir realizando porque cuando se le pone algo, allá va. Así que bueno. Hay muchos proyectos, ¿no, Mari? Uf, bueno, yo te digo, yo coincido y comparto todo lo que Marta expresó. Fue algo muy emocionante porque no solamente la gente del barrio se acercó, sino mucha gente que pasaba. Y lo más interesante de todo fue el después, los días posteriores, que la gente empezó a circular por Plaza Esperanza, por Plaza Lleta Esperanza, viendo que, digamos, con el cartel que la identifica, con el apacho rosa. Y bueno, es un lugar ya para que la gente, digamos, la gente del barrio nacida ahí estaba muy emocionada por eso. Y para nosotros es un orgullo enorme.